Ah, una amiga, por ahí. Para tomar el día de hoy con el hombre que vino de José C. Paz. Amara Petirato te escucha, estás en vivo. Hola, ¿qué tal? A ver a los chicos, a la campiónica. Está lukeado, ¿eh? ¿Eh? No, no, no. La banda, la banda, la campiónica en general. Siglo, mi persona. No, no, no. No, 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 no. No, ni ahí, no, no.